La roca de Gibraltar se convirtió británico por conquistar en 1704. Quien se mantuvo las estrellas de Gibraltar controló el Mediterráneo. Éramos un solo pueblo. Aquí nadie se planteaba tú eres de la línea, yo soy de libertad o yo soy de libertad y tú eres de la línea. Cuéntale tú o se lo cuento yo de cuando los conocimos. Por parte de mi padre me llamo Vallejo un nombre más flamenco no lo puede tener y por parte de mi madre que era inglesa soy Smith. Con que ahí tenemos ya la mezcla que surge en lo que somos los Gibraltareños. Esas dos personas se convierten en una. Gibraltar tenía un esplendor que no lo tenía ni en Inglaterra ni en España. Entonces la línea era partícipe de ese esplendor de Gibraltar. Porque para Gibraltar la línea era igual que si fuéramos una flamenca. Tenía que ser tenía que ser porque el gobierno que había dice señores esto es vuestro y esto hay que erradicarlo. Adolf Hitler quería invadir Gibraltar. Porque si Gibraltar pañó mucho en Atalacán. En aquella época estaban otros tan indoctrinados de los dos lados ¿sabes? Dando mecha. El franco se lo tomó que es Gibraltar mismo. Y como no lo decolonice voy a cogerlo. La sierra carbonera aquí en la línea llenito de tal. El gobierno español debe cerrar la puerta. Fasistas, criminales, hijos de puta. Corte completamente de la tierra Gibraltar se convierte en un esplendor. Y el llenito a España la consideraba ya como el enemigo público número uno. Si a una persona se le pierde el respeto ese matrimonio difícilmente va a funcionar. Allí aquello era como el murro de Berlín. Yo estaba como te digo muy nerviosa porque ese domingo íbamos a la frontera y vi a mi padre. No claro, pero sabía que el que estaba allí en el otro fondo era mi padre. La huelga tuvo que pegar muchos palos. Y eso la gente de Gibraltar eso no lo perdona. Eso que se queda desmarcado. Eso te digo que yo no confío en ninguno, la verdad. de Gibraltar. Gracias por ver el video.